¿Qué fue la vida de Mauro Óvolo? Comenzó a jugar en club deportivo y cultural Arroyito desde muy chico, hasta 1995 que llegaría a las inferiores de Boca Juniors. Al final de ese año, el club decidió dejarlo libre, y se probó en Vélez, debutando en 1999 ingresando al lugar de Rolando Zárate. Sin mucho protagonismo en Vélez, pasó préstamo a Belgrano, descendiendo a la primera vez nacional. Luego jugaría en el Piacencia Calcio y volvería a Vélez sin mucha continuidad y pasaría préstamo a Lanús hasta el año 2005, y volvería a pasar por Europa al Burgos de España. Volvería al país para jugar en Arcelá de Sarandí. En el equipo de viaductos, una temporada y fue pieza fundamental, jugando 37 partidos y marcando 9 goles, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana 2007, en la que Arsenal finalmente se consideraría campeón. En 2007, su pase fue vendido a la ICC de Suecia. Obtuvo sus primeros dos títulos, siendo titular indiscutido y marcando un total de 28 goles en 80 partidos. Luego pasaría nuevamente por Arsenal, Vélez, Godoy Cruz, Universidad Católica y retornaría nuevamente a Belgrano, donde se retiraría en el año 2016 con 35 años. Actualmente es miembro de la dirección deportiva del Elche.